¿Ganan primera sentencia pero pierden el domingo? ¿Briadam regresa hasta el domingo? ¿Joycel seguirá en descanso como semana y media? ¿Beta Mejía es eliminado ya de forma inmediata? ¿Miguel Ángel en riesgo de eliminación? Todo este más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que aquí hablamos de Hexatlónicas a los famosos, por lo que no olvides suscribirte por favor. Pero bueno, abramos primero el video, con lo que veremos el día de hoy que tendremos duelo de sentencia. El primer duelo de sentencia que será a 12 puntos. Yo me imagino que Joycel seguirá en descanso y también me imagino que Briadam de igual forma podría seguir en descanso. Lo que estaba platicando con algunos seguidores es que podría regresar hasta el domingo, pero ya pronto estaría regresando. Recuerda que será una combinación de Briadam con la ausencia de Sofía y la ausencia de Joycel por la lesión y eso mismo estaría provocando que rojos y azules se nivelaran en rendimiento. Ahora que esta misma información sabemos que el viernes los azules estarían ganando 12 a 3 frente a rojos. Te repito, es un juego a 12 puntos. Congelando de esta forma Sofía el día de hoy y ya está lleno a eliminación. Posteriormente el domingo estaríamos pasando al segundo duelo de sentencia, el cual estarían ganando los famosos. Y de esta forma tendrán que mandar a Lupita a eliminación y Lupita eliminando a Sofía y de alguna forma se cumple la depuración. En ese momento yo me imagino que Briadam estaría regresando posiblemente y Joycel seguiría en descanso. Y con eso cerrando la semana 8. Ahora, yo me imagino que la próxima semana a la 9 todavía Joycel estaría en descanso. Además de que tengo entendido que azules estarían predominando un poco en victorias y en esta misma semana veríamos como Lupita nuevamente va a duelo de eliminación. Pero en este duelo estaría siendo eliminada por Rebeca y de esta forma nos estaríamos despidiendo de Lupita. Eliminaciones que ya han sido confirmadas incluso por el mismo Cristian Bexatlón. Muchas gracias Cristian por la confirmación. Otro de los temas que también me estuvieron preguntando en redes sociales es sobre Beta Mejía. Mucho ya se está hablando que ya está eliminado. Pero no amigos, acuérdense que las eliminaciones que están hasta el momento ya grabadas es la de Sofía que ya veremos el domingo y es la de Lupita que veremos en 8 días. No ahí está grabado. ¿Cuándo se estaría grabando la eliminación de hombres este lunes que viene o martes que viene? Yo he visto varias veces que se menciona que los lunes o martes prácticamente la producción es cuando graba las eliminaciones en tiempo real. Y en tiempo real yo me imagino que la eliminación de hombres se estaría grabando este lunes o martes. ¿Quién estaría en peligro de eliminación? Obviamente estaría en peligro Beta Mejía porque ya habría pasado una semana. Beta Mejía estaría en peligro y Jaime o Perfecto. Dependiendo cómo se comporta en tabla de rendimiento. Pero ese sería del lado de rojos. Y del lado de azules algo que preocupa a los seguidores es algo que ya te había mencionado. Frank estaría superando a Miguel. Y también Joycel ha superado a Miguel en tabla de rendimiento. Esto provoca que Alfredo y Miguel son los que están en peligro. Pero imagínate un Miguel siendo eliminado a estas alturas. Siento que no sería justo. Esperemos que no veamos eso porque del lado azul es creo que es de sus favoritos. Es como si ahorita viéramos a un Briadam en duelo de eliminación. A mí no me gustaría. Tiene que ir primero este Perfecto. Tiene que ir Jaime e incluso Beta Mejía también. Todavía no lo conocemos cómo se desarrolla. Pero Briadam no podría ir a duelo. Bajo ese mismo análisis yo diría que Miguel no podría estar en riesgo. Esperemos que no amigos porque sería un golpe duro para los contendientes. Pero como te digo la eliminación de hombres rojos o azules estaría grabándose apenas el lunes o martes. No es de que Beta Mejía ya fue eliminado. Yo descartaría ese tema. Ahora que recuerda que Joycel ya en tiempo real ya está compitiendo. Ahorita lo ves con el tema del hombro pero él en tiempo real ya está compitiendo. Pero esa ausencia la aprovechan los rojos para nivelar el rendimiento. Pero eso ya lo veremos en las próximas dos semanas. Si no está la información dime lo que opinas por favor y no olvides regalarme un super like si te gustó la información. Muchas gracias por tu apoyo y de verdad dime lo que opinas sobre que Miguel no esté en riesgo de eliminación. Así como también que Briadam ya regrese a competencia. Y veremos cómo serán los próximos días para Beta Mejía porque podría estar en una semanita en riesgo de eliminación. Me despido yo soy Roger y nos vemos en un próximo video vale. Cuídate mucho bye bye.